Una nueva batalla jurídica que el rey emérito de España, Juan Carlos I, gana. Esta vez en Londres y de manera parcial, porque la justicia británica ha reconocido que hasta que abdicó en 2014 tenía inmunidad. Es decir, el monarca no tendría que responder ante la justicia por delitos o actitudes delictivas llevadas a cabo entre 2012, cuando su expareja sentimental, Corina Larsen, dice que comenzó el acoso y el espionaje, hasta el momento de su abdicación en junio de 2014. Sin embargo, sí podría ser juzgado por los actos cometidos desde ese momento. La empresaria acusa al exmonarca de coaccionarla y acosarla incluso a través del Centro Nacional de Inteligencia Español desde el año 2012 hasta el momento de la demanda en 2020 para que le devolviera unos 65 millones de euros que supuestamente le habría donado Juan Carlos I, dinero que habría llegado a manos del emérito por un regalo del rey de Arabia Saudita en 2008, Abdallah bin Abdelaziz. Acto que fue investigado por blanqueo de capital por la justicia suiza, aunque archivado en 2021. Recordemos que Juan Carlos I lleva viviendo desde 2020 en Emiratos Árabes Unidos, a donde se fue huyendo de la creciente presión judicial en España. En marzo de este año, la Fiscalía Española archivó todas las causas en su contra, pese a constatar varias irregularidades fiscales que no podían ser imputadas porque ya habían prescrito o porque cuando sucedieron, el rey aún estaba protegido por la inviolabilidad que le otorga la Constitución Española de 1978 a los monarcas del país.